Por décadas, los vecinos de la tierra de los generales agremiados al ejido Guatabampo han laborado en pro de sus tierras. Según las autoridades de dicho grupo, es el segundo ejido más grande de México con más de 740 ejidatarios. Sin embargo, dicho gremio busca que sectores indígenas mayos de la región obtengan sus tierras, las cuales presentan rezago ante el registro agrario del Estado. Traemos ese trabajo también. El rescate de tierra, precisamente lo que hablábamos ahorita en cuanto a que 8 de cada 10 ejidatarios rentan la tierra, pues es un problema que también tenemos que abordarlo, el trabajo sobre el rescate de las tierras. Y las gestiones de créditos, ahorita el gobierno federal está implementando muy buenas acciones de crédito y va todo encaminado a los pequeños productores que es donde están en el sector social que componemos los ejidos. Asimismo, señaló que dicho ejido es como la segunda administración municipal debido a que los agremiados son apoyados con proyectos de zagarpa e incluso de herramientas básicas para el desarrollo del sector agrícola. Los ejidos ya no pueden seguir como sinónimo de reparto agrario. Tenemos que incluir a nuestras gentes como la población en general, incluyente en los proyectos, en los programas sociales. Entonces, lo más importante ahorita en los ejidos es seguir con la regularización de la tenencia de la tierra, que en eso vienen precisamente los sucesores, los que les faltan títulos. El ordenamiento parcelario es muy en serio. Alejandro Arromba, Meganoticias.